En los últimos tiempos, sin embargo, estamos viendo como la cultura de base, incluida la música, no tiene espacios ni momentos en los que desarrollarse. La ley de espectáculos de Castilla y León, que regula este tipo de eventos como el de hoy, pero también las actividades que diariamente se realizan en pequeños cafés y bares, no contempla esto, un concierto, una exposición, una obra de teatro, como cultura, sino únicamente como mero entretenimiento, ocio o diversión, que también lo es, pero bueno. Y así la labor creativa de los artistas se ve perseguida como se lleva a cabo en estos pequeños locales. Creemos en la fiesta de la música, porque llevamos muchos años trabajando en la fiesta de la música, pero creemos que tenemos que dar ese paso más allá, y que no tiene que ser solo un día, el día internacional de la música, sino que debería haber música todo el año. Si nadie está a mi lado, ¿quién poder? Tiene que haber música todo el año, porque es una forma de cultura base, es algo que es innato al ser humano desde que nacemos, tanto desde la música popular como desde que empezó la música pop y rock, todos los días escuchamos música, y fomentar la cultura base con los grupos locales de la ciudad, pues es lo mínimo que puede hacer un ayuntamiento para favorecer a la música, que podamos tocar todo el año, donde queramos y sin trabas. La democracia ha sucumbido, la demagogia ha sido su mentor, todos hambrientos y reprimidos, hemos tomado la Plaza Salvador. La música empieza en pequeños locales, siempre, desde la calle incluso, la mayoría de la gente a la que admiro ha empezado tocando en la calle o en pequeños locales. Yo creo que la música es, por supuesto, parte de nuestra cultura y parte de nosotros, al fin y al cabo, y nos enriquece. La comunidad es como una pequeña que se muere de la cola, es decir, eso no se puede hacer porque hay una legislación que no lo permite, entonces lo que habrá que hacer a lo mejor es pensar de qué manera se puede cambiar la legislación para poder permitir que la cultura fluya. Es fundamental que la gente pueda ir a un concierto y es fundamental que la gente que decide crear tenga espacios para poder exponer lo que crea. Yo creo que de alguna manera tenemos que ponernos todos de acuerdo, todos los actores implicados en esto, para sacar adelante, porque aquí perdemos todos. Cuando la luz se va, no enciendo nada y nada se oscurece ya. Me niego a una vida sin música. De hecho, tengo la suerte de que, bueno, en el día a día me paso muchas horas escuchando música, me lo puedo permitir, entonces no me hago la idea de pasar muchos días sin escuchar música y no me hago la idea de pasar muchos días sin tocar la guitarra, sin ensayar con el grupo, sin componer. Esto tiene que ver con política, sí o sí, quieras o no, por desgracia. Entonces no hay más música porque hay unos frenos que se llaman leyes, que las ponen una serie de personas que por alguna razón concreta, y yo tengo mis teorías, no quieren que se fomente la cultura. ¿Y por qué no quieren que se fomente la cultura? Porque lo lúdico te divierte, enriquece tu espíritu, te hace ser feliz y si eres feliz, luego tú quieres otra serie de metas que no sea ir a un trabajo solo y ejercer tus X horas por el miserable sueldo que te ofrecen ahora. Yo vivo de la docencia, ojalá viva de mi banda instrumental o de los grupos en los que toco, eso es difícil, pero porque no nos han enseñado a pensar de forma empresarial, por así decirlo, que eso es de lo que nosotros estamos tratando ahora. Dos veces número uno de ventas en Amazon, todo este tipo de medallas o de logros, han sido por acudir ahora a un paradigma distinto que no es el que nos han enseñado. La iniciativa del Día de la Música, que salga la música a la calle, sería genial que no fuera solo un día, que tuviéramos la oportunidad de tener la música más a pie de calle y poder acercársela a la gente, porque realmente creo que hay muchas personas que no tienen la oportunidad a veces de poder acceder a un auditorio Miguel de Libes y entonces el acercárselo a la gente a pie es el mejor regalo que se puede hacer. La música para mí creo que aporta alegría, con la que podemos expresar sentimientos, con la que te puedes comunicar. Si además eres melenudo, olvídate, porque no vas a tener la más mínima oportunidad. Te exigen unos seguros que nadie puede pagar, te exigen unas licencias que nadie puede pagar, te exigen cosas que son lo que pide la ley, pero claro, la ley la hacen ellos. Vivir como músico no, es decir, yo tengo un trabajo, yo tengo un esfuerzo, tengo una trayectoria, tengo unos años de estudio, tengo muchas cosas que componen en sí un oficio. Al final tengo que buscar un oficio paralelo que entre dentro de lo que realmente yo quisiera hacer. Felicidad, ritmo, superación, motivación, sexo, armonía, arrastra las parras, pasa las cabras, pasa palabra, poco dinero, ninguno, conocimiento. En España se ve lo de la calle como, por así decirlo, músicos de segunda. Yo creo que todo el mundo y todos los músicos deberían de poder tocar en teatros o en salas, que es algo como más serio, pero no tiene por qué serlo. Una música que pueda haber en la calle se puede llevar a un teatro o a una sala. Es difícil porque mucha gente se queda en el camino porque sí que requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina para poder llegar a el brillo. Entonces hay gente que esa presión y eso no llega a aguantar y decide bajarse del carro. Todos pensamos en grupos grandes y decimos, los Rolling, ¿cómo han llegado ahí? Pues han empezado desde salas pequeñas y otros grupos han empezado tocando en la calle. Si le quitan eso, los grupos pequeños desaparecen. Para mí está por encima de todo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!